Y vuelve a la cumbia otra vez, con mucho amor para todas las personas aquellas Aquellas que viven de la mejor manera que existe en la vida Y amor, por amor, que bonito Amor, por amor, que hermoso es vivir, y amor siempre en esta vida Amor, por amor, que hermoso es vivir, y amor siempre en esta vida No olvides que fue por amor, que a ti te han brindado la vida Amor a la tierra en que hallaste, el rumbo a las cosas sencillas Tu alma nunca está vacía, por todo siempre hay que luchar Vacía puede ser tu vida, si no tienes nada que amar Amor, por amor, que hermoso es vivir, y amor siempre en esta vida Amor, por amor, que hermoso es vivir, y amor siempre en esta vida Y que bonito es vivir por amor Amor a tus padres, tus hijos, a tus amigos y a tu tierra querida Amor a tu gente, sin raza ni fronteras Anda ¡Venga otra vez! Amor, por amor, que hermoso es vivir, y amor siempre en esta vida Amor, por amor, que hermoso es vivir, y amor siempre en esta vida La muerte es el fin del camino, por donde transita tu vida Amor, por amor, que triste es llegar a morir, llevándose el alma vacía Si hay algo importante en el mundo, que de anhelo a tu existencia Y luchas por ello constante, verás con que amor lo venera Amor, por amor, que hermoso es vivir, y amor siempre en esta vida Amor, por amor, que hermoso es vivir, y amor siempre en esta vida Y vengan con tu uno, caballero ¡Qué bonito vivir por amor! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Otra vez! Amor, por amor, que hermoso es vivir, y amor siempre en esta vida Amor, por amor, que hermoso es vivir, y amor siempre en esta vida Amor, por amor, que hermoso es vivir, y amor siempre en esta vida